Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy estoy aquí porque tenemos nuevo rumor sobre el nuevo videojuego de Batman. El nuevo juego de Batman llegaría a PlayStation 5 y Xbox Series X y se anunciaría muy pronto, según un rumor. Bueno, el nuevo juego de Batman sigue resistiéndose a ser revelado, tal y cual y cual y tal. Y, bueno, el supuesto Batman Arkham Legacy, que es el nombre que más fuerte está sonando, o Batman Code of Owls, se ha convertido en uno de los juegos más esperados de 2020. Y podría estar un poco más cerca de lo que creemos tras unas informaciones compartidas por un usuario en Twitter. Vale, yo antes de nada quiero deciros, yo este usuario de Twitter, no sé si será una persona de la empresa o será Gemma, que será un usuario de a pie, como quien dice, o sea, un usuario como tú o como yo, o será un alto cargo de la empresa desarrolladora del juego, no lo sé, no lo sé. El usuario apodado Insider K. C. Walsh en Twitter tiene algunos detalles nuevos para compartir sobre el juego, que aparentemente no se llama Batman Arkham Legacy, nombre que ya había aparecido en alguna que otra ocasión. Walsh también señala que el título es principalmente un título de próxima generación, en Play 5 y Xbox Series X, y se podrá jugar con distintos miembros de la familia Batman. Algo que también he hablado en algún vídeo anterior sobre este rumbo, era de que, bueno, se va a poder jugar con Robin, con la familia Batman un poco ahí, con su pandilla, por así decirlo. Y bueno, aquí dice que curiosamente, cuando se le preguntó a este usuario si el título era una secuela de Batman Arkham Origins, que desarrolló Warner Bros. Games, Montreal o Batman Arkham Knight, Walsh dijo, no puedo decirlo, pero se sorprenderá. Sobre cuándo saldrá tampoco quiso dar datos, aunque parece que podría ser durante la rumoreada presentación de PlayStation en febrero. Ya lo habéis visto, un vídeo breve, 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 pero es que yo, os voy a ser sincero, cuando la noticia no es muy extensa, no quiero aquí enrollarme mucho, no quiero aquí dar mucho rodeo, quiero ir las cosas claritas. Y pues yo sinceramente ahora os voy a dar mi opinión, y es que no sé si será cierto, si será mentira. Que va a haber un nuevo Batman está clarísimo. Lo de que se va a producir con varios personajes, yo estoy seguro al 100%, casi, de que se va a poder utilizar a otros personajes de la pandilla, de la familia Batman, como queráis llamarlo. Y yo pensé que, bueno, se llamaría Arkham Legacy y tal. Eso sí que me estaba mencionando a rumor bastante fiable. Pero bueno, ahora ha salido este, filtración no, sino una declaración de este usuario de Twitter, en el que dice que, bueno, que tendrá nombre no sé qué, no sé cuántas, que no se va a llamar Arkham Legacy, o lo que sea. Pues a esperar, yo que sé, el E3, habrá que esperar al E3. Igual en el E3 se dice algo, igual puede que sea un juego inicial de PlayStation 5 y Xbox Series X. Es que no lo sé. Sería un buen juego de salida para la próxima generación, pero es que ni siquiera sabemos si están trabajando ya en ello. Digo yo que sí, no lo sé. No sé, no me quiero meter ahí en un terreno en el que no estoy muy seguro. Pero quién sabe, yo creo que sí, no lo sé si estarán trabajando en el juego, como ya digo. Así que, bueno, no me quiero enrollar más. Espero que te haya gustado. Si es así, un buen like. Suscríbete y activa la campanita para no perder el ningún vídeo. Y compártelo con tus amigos si me haces el favor, que te lo agradecería de corazón. Como siempre te digo, que seas muy feliz, que te vaya todo muy bien. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. Chao.